Este día de rap con rock, créanme lo que ha sido hecho con el corazón, brother, ha sido hecho con las ganas de hacer música y que se fusione, pues todo, pues básicamente, pero siempre desde el corazón, brother, y se trató de hacer de la mejor manera, y pues yo creo que por aquí ya va alguien un poquito más de rap, pero pues esto es lo que sigue, dice así, vamos a esperar que nos pongamos ahí, medio coquetos, medio coquetones, y esta primera canción que le voy a cantar lleva como título El Mundo Está Loco, Básicamente la definí porque el mundo está loco, la gente está loca y pues se va poniendo más loco cada día, mira. Y ya, 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 ya. Esta es la ARV, en el mic Rock in Town. Dios mediante, vamos para Tintown. Para otras plataformas, entrando un poco del rap salvadoreño. Esas pistas energéticas merecen ser fáciles. ARV El mundo está loco y la gente aquí está loca. Ya no hay corazones que en el pecho habitan rocas. Todos quieren plata y todos quieren roca. Nadie quiere quitar la soga que el pueblo es su boca. El mundo está loco y la gente aquí está loca. Ya no hay corazones que en el pecho habitan rocas. Todos quieren plata y todos quieren roca. Nadie quiere quitar la soga que el pueblo es su boca. Tantamente loco en un espacio tan pequeño. Haciendo lo imposible para que se cumplan sus sueños. Carros, plazas, llaves y hoteles. Pagar la mejor puta que el hombre corre por telés. Pero dime quién le paga que esta puta sociedad. Que lo ha vendido todo hasta nuestra dignidad. Donde la tele hace que sueñes con ser millonario. Y no soñar con que se abra una escuela en cada barrio. Pero como vomitar el oso del cerebro. Ya está la educación lleva aquí implícito el dinero. Nada es por vocación sino por tener maceros. En un cheque que le diga a la gente que es primero. Que el materialismo nunca llega hasta allí. Siempre la misma historia lo que cambia es el país. Gente comprando mierda para tener una vida. Niños perdiéndolas ya por no tener comida. Si no eres padre de ninguno de esos nenes. La alimentación de tantos a ti no te compete. Pero dime a qué compete. Hacer que se respete. Derecho de un niño a jugar que son gente. Pero lastimosamente no todos van a jugar. Hay muchos que saben que mañana hay que madrugar. Pues la comida nunca va a llegar sola a la mesa. Solo si eres descendiente de una puta realeza. Pero qué onda. Yo estoy hablando con un héroe. Que no se rompe el cuello. Pues sus besos son de hierro. Poeta que tiene bien afilado el lapicero. De todo el que sueña con un camino en trontero. El mundo está loco. La gente aquí está loca. Cada vez hay corazones en el pecho a mitad roca. Todos quieren plata. Todos quieren coca. Nadie quiere quitar la soga. Que al pueblo socoja. El mundo está loco. La gente aquí está loca. Cada vez hay corazones en el pecho a mitad roca. Todos quieren plata. Todos quieren coca. Nadie quiere quitar la soga. Que al pueblo socoja. Es un círculo vicioso. Esta puta sociedad. Gastar para vivir. Vivir para gastar. Hay muchos que se ven de su encuentran felicidad. Pero hay una consecuencia. Y esa se llama maldad. ¿Por qué no hay clasicismo? Existe que es racismo. Pues hay que no entiende que todos somos lo mismo. Me digo un presidente. Abuela y un obismo. Te damos esa mierda. Y salgamos de este abismo. El mundo está loco. La gente aquí está loca. Cada vez hay corazones en el pecho a mitad roca. Todos quieren plata. Todos quieren coca. Nadie quiere quitar la soga. Que al pueblo socoja. El mundo está loco. Y la gente aquí está loca. Cada vez hay corazones en el pecho a mitad roca. Todos quieren plata. Todos quieren coca. Nadie quiere quitar la soga. Que al mundo socoja. Y todo están. La gente aquí está loca. Y ahora hay corazones en el pecho a mitad. Todos quieren roca. Todos quieren coca. Nadie quiere quitar la soga. Que al mundo socoja. El mundo está loco. Y la gente aquí está loca. Cada vez hay corazones en el pecho a mitad roca. Todos quieren plata. Todos quieren coca. Nadie quiere quitar la soga. Que al pueblo socoja. El mundo está loco. La gente aquí está loca. Cada vez hay corazones en el pecho a mitad roca. Todos quieren coca. Y todos quieren coca. Nadie quiere quitar la soga. Que al mundo socoja. Y eso que viene se llama odio. Dice sin nada que perder más que mi maldito tiempo. Dejando que mi muerte a muchos le sirva de ejemplo. Las letras que lean el día de mi velorio. Sea la del diario. Escribí por odio. Odio para quien. Mejor no lo pregunte. Usted que está sentado mientras el país se hunde. Señorita entienda la televisión confunde. Quizándolo completa hasta que a la cara le apunte. Busque respuestas. Ya no más preguntas. El político con nuestro dinero se va de rumba. ¿Querés saber por qué el negocio nunca se le derruba? Mira el televisor y mira con quien disputa. Sin nada que perder más que mi maldito tiempo. Dejando que mi muerte a muchos le sirva de ejemplo. Que las letras que lean el día de mi velorio. Sea la del diario. Que escribí con odio. Odio para quien. Mejor no lo pregunte. Usted que está sentado mientras el país se hunde. Señorita entienda la televisión confunde. Quizá no lo completa hasta que a la cara le apunte. Busque respuestas. Ya no más preguntas. Los políticos con nuestro dinero se van de rumba. ¿Querés saber por qué el negocio nunca se le derruba? Mira el reproductor y mira con quien disputa. ¿Por qué que se inyecta? No paguen línea recta. Mientras haya miles viviendo vidas perfectas. A costa de otros millones que matar no les afecta. Es el salvador. Otra maldita finca. Comercio americano. Cuando te mueres son de incas. Muchos se conforman con lo que Gatti le brinda. Pero mientras yo esté vivo no esperen que yo me rinda. Vida puta madre. Cerebro inestable. Y una gana de matar para que el cambio sea viable. Mis baladas a su paladar serán nada agradable. Tampoco les morís sin medicina en hospital. A mi demonio proclamo desde abajo. Codio pa' su monopolio. Salvador amigo. Esto es América. Otro punto rojo donde la vida es patética. Patética. Pues sabemos que podría ser mejor. De zona donde personas no miran el horror. No doy para ver a un muerto frente en el televisor. Y aquí abajo no estar vivo. Aprende a matar mi pro. Solo. Así he venido. El ser que llevo dentro ni yo lo he conocido. Revolución mental nunca nace por vencido. Para hacer hacer que mierda mejor no hubiera nacido. No he vivido mucho. Solo tengo ya que sé. En los que he aprendido mucho más de lo que crees. La vida me enseñó que debía perder la fe. En un Dios superior para en mi poder creer. Porque aunque existiera no cambiaría nada. Siempre se fabricaran y se vendieran granadas. Sin a de desifiles por misiles desagradas. Madres que solo cobran un dólar por la jornada. Seguiría el abuso. Inocente recluso. El mundo dividido entre los gringos y el ruso. Que salen en los medios solo para dar discursos. Mientras que en el cementerio otra madre el gringo puso. Y otra canción familia mira. Esa canción que voy a cantar ahorita se llama americártico. Para eso sí les pediría que ponzáramos hermano. Mira. Esa canción que voy a cantar ahorita les pido que ponzáramos. Porque la verdad tengo que agarrar aire. Pedir un poquito ahí la disculpa. Esa canción que voy a cantar ahorita se llama americártico. Brother. Y si me dejan tomar un trajito de agua. De guaro. 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 Pumper. Estamos un poquito más lento. Así que si le podría pedir un poquito más lento. Esto es conexión. Rap rock hermano. Un poquito más lento. Estar solo es algo mágico. Fumando en un ático. El mundo está maniático. Seres problemáticos. Ambiente es elvático. Nadie me lo platicó. Sigue lloviendo ácido. En la ciudad el pánico. Es americártico. Correr no es válido. Hace falta pánico. Vija para mí. Le diles que el niño está pálido. O aquel otro inválido. Entre leyes un corte. Y en la corte dicen que invadió. Por no tener lo básico. La bestia lo masticó. Inmigrante clásico. Pasando por México. Cruzando el Atlántico. El mar no es pacífico. Pero seguimos. Soñando en el éxito. En este suelo árido. Entre muertos y heridos. Estar vivo es un médico. Muchos y techo cálido. Viviendo a lo épico. La paz es algo mítico. Quiero pal político. Allá va contra tus bélicos. Y yo quería ser médico. Termino siendo vándalo. Violencia en sus lóbulos. Cristóbal en el pantalón. Odio en sus lóbulos. Esperanza en el pateón. Señalco cómico. Si la muerte es lo próximo. Sociedad de óxido. Nadando entre el mundo. Rencor a algo lógico. Porque el dinero es tóxico. Cominan al cínico. Bebenan al ingenuo. O pensamientos gélidos. Manzas es lo típico. Lineren de plástico. De hierro sus equitos. El diablo ya se quitó. Al ver los ejércitos. Jesús ya se fastidió. Al ver a esos clérigos. De corderos tímidos. De acción de arqueabólicos. Ciudades sin páramos. Nada que yo páramos. Dicen que eres para Dios. Y que Dios es para los. Gobernantes no bispo. Amor vuelan en amor. Mientras el que se los dio. Pobreza es un castigo. Polonías y barrio. No salen en los medios. Si no eres millonario. Nadie te toma en serio. Si no tienes los medios. O eres empresario. Aunque para el empresario. Matanzas en el medio. Miren de los estériles. Que llenan estadios. Los raperos serios. Nadie del calendario. Por cantar contra imperios. Que han matado a varios. Llanan en un cementerio. Nadie hizo un comentario. El chico quiso ser Dios. Se hizo un sicario. Juzgarlo monetario. Y saca su desbario. Un sentir legendario. Matar adversarios. Balas en los cráneos. Sacra su terramio. Hombre loco, cainómano. Gobierno que toma nada. Reyes ilegítimos. Ciudades anónimas. Viviendo en lo máximo. La traidad es cómoda. Viviendo en lo mínimo. Más de sueño es no mala. Tengo más fallas que aciertos. Mi vida es como un desierto. Pago que te desconcierto. De que nada de esto es cierto. Solamente en un inquerto. En un mundo que no es cierto. Quiero verlos reunidos. Pero no cuando esté muerto y despierto. Aferrado va una idea. Que el mundo abra los ojos. Que la destrucción la vean. Que no conduzcan garrosas. Ni que me agarrojen rosas. Pero que guarden las bombas las personas peligrosas. Ozan en decirte lo que es falso y verdadero. Para mí lo verdadero es el alma de un guerrero. Aquí todo es falso. Hasta la vida y la muerte. La muerte es para los vivos. Y los vivos ya no sienten. Insisten en decirte que deje de que es tan triste. Pero cómo no estar triste. Si me deduce a cual chiste. Son tomadas, son erradas. Se dicen que santa existe. Y solo he visto a santas. Que cual diablo se despisten. Se brilla no besor. El oro está bajo de lodo. La avaricia te desquicia. La noticia es que todos. Hoy mueren por los verdes. Muertes y tú te conviertes. En un ambiente que se siente. No estar vivo si no es viernes. Pero que abren los ojos y mira. Que todos los días respira. La vida que estamos viviendo. No es cierta despertar la mente. Que todo es mentira. Ponme atención. Escucha bien esta canción. Tome lo que tú desees. Saca tu inspiración. Soy poeta. Mi único orgullo serán mis letras. Trabajo y nunca dejar a los que vienen detrás. Respeta el que caminas solo. Sin usar treta. Súperate a ti mismo. A tu alma reta. Los pasos imposibles son siempre los que no das. El corazón en casa y mis pies dos domadas. El brillo del sol. Amanecer, sonreír. Notar sobre esta tierra. Y aprender a fluir. Esta vida no es rosa. Sola es rosa. Sin ella la vida solo se rosa. Pues eres una centella. Y si te enteras del valor del dinero. Entenderás que los perdiste por poder. Lo primero. Y este rosto. Roto. Poco. Loco. Roto. Van a entender por qué mi bosco loco. Las calles más oscuras. Y no bajo el foco. Porque si varón se centra. Dime si me equivoco. Pero ese sueño. Ese es mi vida. Mi oficio. Amando mis amores. Pero amando mis vicios. Así que interesa vuelve todo el desperdicio. Que mi corazón probó por tanta puta que quiso. Un saludo para ella. Desde donde estés. Eres la más bella. Y me entelade. Amanece en tus ojos. Yo tal vez me tardé. Seguí y estrellas fugaces. Y sin una me quedé. Y sin una me quedé. Y sin una. Ya, ya, ya. ¿Y cómo le va la banda? Esto es acústico. Estamos con la banda que dicen que son músicos. Desde que eran niños. Jocando la guitarra. Ya que ven como 30 y ya nadie lo para. Estamos dándole muy duro aquí con la gente. Disfrutando un estilo o algo diferente. Que la gente sepa la verdad. Que lo que hizo esta cultura fue el rock y el rap. Todo loco. Hermano, todo loco. Me llega que le metan duro, hermano. Pero no al foco. Lo que me gusta es que el foco sea del ser. Que la energía no la bese. No la descae. Que hermano, a mí me cae. Que le estamos metiendo duro bajo los detalles. Ey, hermano. A la gente le duele. Que aquí está el mero rap, hermano. Con DNL. Con el R. Ey, con el R. Ey, el R. Rap. Duca. R. P. R. Que le metan duro, hermano. Con la banda. Esto de venir a hacer música me encanta. Saludo a Liverpool. Que le pone actitud. Lo único que le faltaría aquí es una barra de pool. Pero nada. Tenemos música y rock. Y eso para mí es lo mejor. Ey, carnal. Vamos con una canción más. Solamente le quería tirar un freestyle. Que la pasen bien. Que la pasen genial. Y esta fue la primera edición de Rockin' Down. ¡Qué al perro! ¡Qué al perro! Bueno, 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 bueno. Esto se llama Libertad, familia. Espero se la tripeen. Esa canción sí la escribí un poquito más como... Pensando en El Salvador y su alrededor, hermano. Dice, 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 díselo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Harto de escuchar tanto discurso y concluso. Muchos tienen palabra, pocos la ponen en curso. Todos riendo como señoras y concurso. Viste hablaré por mí que este camino me tiembla el pulso. Hubo un septiembre por algo que se puso. Conmigo con un alma que llora cuando hay abuso. Por eso es que callar estas palabras me recuso. Encontrame mis pulmones, eso se ha dado tercer uso. Primero respirar, necesito hacerlo a diario. Segundo es fumar y para ti no necesito. Tercero es hablar, lo que se callan en los diarios. Solo va a haber puto rapa, dar la cara por el mar. A la gente no le importa lo que está pasando afuera. Y lo que están afuera, en medio de una guerra. Pero aunque te tanto asante de gracias y balacera. A quienes se aferran en un cambio pa' la guerra. Médicos poetas, mentigos en banquetas. Músicos pidiendo permiso en camionetas. Bajando por las calles pa' poder cantar sus letras. Gente que ayuda para limpiar este planeta. Malabar en la panqueta, locos en la patileta. Hay enfermeras que trabajan una jornada completa. Provenando clases en algo salón de prepa. Personas que ayudan a alguien que se muere de lepra. Si lo tonto a todos, sé que seriríamos miles. Bajando desde Alaska hasta la Patagonia en Chile. Pero que en cada lugar donde alguien cambia se decide. Hay una sociedad que los ata y los reprime. África, Europa, América, Oceanía. Hacia donde veas es la misma porquería. Empresario, gobernante, delincuente, policía. Life is just alive, but the pool is fucking real. Yeah, baby! Fucking real! Yo, yo, yo! Te hablo de Guatemala, Nicaragua, de gonduras. Te hablo de Centroamérica, donde la vida es dura. Te hablo de continentes, de mandanzas y se dismura. Te hablo de un planeta repleto de dictaturas. Te hablo de estrategas, asesinos que no juegan. Te hablo de Juan Orlando, hablo de Daniel Ortega. Te estudiante puerto, que los cuerpos nunca entregan. Te hablo de la bosa, que así que excusa, golpea. La mente de la gente, pensar que nunca llega. Hasta que toca fuerte, que en el frente la tragedia. Que levanta la frente, que es la muerte que no asedia. De los nombres que se han ido, lleno mil en ciclomedia. Ángelos militares, policía, guerrilleros. Políticos indígenas, por guerrero y por dinero. Fiscales, abogados, fiscalistas, obreros. Padre de familia, secuestrado, destruyero. Desaparecen cantantes, líderes y artistas. Profesores, inventores, contadores, cantivistas. Han matado poetas, presidente idealistas. Y después de esta canción seré el próximo en la lista. Pero no me interesa si la vida me recortan. Tú sigue disfrutando mientras tu cartera engorda. El karma es paciente y la deuda te soporta. Pero cuando llega alguien tú sea no le importa. Raperos sigan pensando. La música es un bingo. Sigan haciendo mierda. Cátenlo los domingos. Sigan haciendo todo lo que hicieron los bingos. Que los poetas reales seguimos haciendo hip hop. Tanto vivo que debería estar muerto. El mensaje sigue vivo. El mensaje sigue vivo. El mensaje sigue vivo. El mensaje, el mensaje, el mensaje, el mensaje. Ya, ya, ya. Como le va a la gente que esto fue todo. Espero que le vaya a gustado porque eso fue oro. Espero hermano que este día se vaya a la casa sabiendo que en su mano se llevó un tesoro. Esta noche fue mágica. Para el que no le gusta fue trágica. El único que no va a entender lo que hizo aquí fue la persona con una mente de plástica. Yo solamente le pido que le meta. Aquí es lo que llega, se respeta. Es lo único que se ve en la banqueta. Hey, baterista, guitarra, paqueta, neta. Métale con todo. Como le dije que esta noche fue oro. Simplemente, brother. Espero que esta noche Dios los acompañe a todos. Y ahí lo tienen. 12 años de carrera pateando las calles de El Salvador. ¡Al revés! ¡Fuerte la bulla! ¡Fuerte la bulla! ¡Fuerte la bulla de NL, por favor! ¡Fuerte la bulla de NL, por favor! ¡Fuerte la bulla de NL, hermano! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Muchas gracias! Con un poco de rap, lo de lo que todavía es otra presentación. Somos Golf Music, Sera, Salito, Nesí, ARB. ¡Fuerte la bulla de NL, por favor! 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 ¡Ve!